Nueva York, ciudad de hielo y luz, donde se sueña Y se vive siempre en busca de unidad Donde siempre existe la ocasión de entonar alegre una canción Y Dios se ve cada día un día especial Nueva York, ciudad de luna y sol, donde se sueña Y se encuentran siempre amigos de verdad De su ayer nunca preguntarán, de alegría tu mundo llenará Y su amor tendrás de aquí a la eternidad Así que no temas más, no vuelvas la vista atrás Oliver sea más, metrás la verdad Busca imaginar, nada cuesta soñar Nueva York, ciudad de la aventura Pero si es en esta gran ciudad donde se sueña ¿Por qué triste piensas que no triunfarás? Si la lluvia parece decir Que tú solo creas tu porvenir Sale y sueña que al soñar conquistarán Sin miedo me hago ocupar Teniendo tu lugar Si Oliver ve a buscar La felicidad Sueña, sueña, sueñador Que haces del mundo un mundo mejor Nueva York, ciudad de la aventura Sueña, 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 sueñador Que haces del mundo un mundo mejor Nueva York, ciudad de la aventura Sueña, sueña, sueñador Sueña, sueñador Que haces del mundo un mundo mejor Nueva York, ciudad de la aventura Siente el ritmo de esta gran ciudad De la aventura Sherma, sueñador Vámonos, que se hace tarde Vamos, otro día jugarás con el gatito No nos vaya a lastimar, ¿eh? Háganse a un lado Háganse a un lado Vengan acá, vengan, acérquense Vengan por sus salchichas Las mejores salchichas de Nueva York El día está precioso, ¿no creen? Vengan, acérquense Oye, tú Anda, gatito, vete de aquí Vete, bambino Al chichón, acérquense Vengan a probar las mejores salchichas De la urbe de hierro ¿Qué les parece? A Luis le cayeron visitas Esta puede ser mi oportunidad de crear una catástrofe Vengan de mí Suéltan mis zapatos, suéltalos Vengan de aquí Será pan comido, pequeño Soy un experto en eso Solo tienes que aprender a moverte ¿Moverme? Sí, con ritmo Tukupaka, ritmo Tienes que moverte al compás de la ciudad Si agarras el ritmo, harás lo que quieras ¿De veras? De verísimísimas Al individuo que tienes frente a ti se le conoce como Louis Enemigo de todo lo que anda en cuatro patas Nuestra misión es liberar a todas esas salchichas y salir volando de aquí ¿Ya sientes el ritmo? Bueno Sí, sí, ya lo siento ¿A qué hora vamos por las salchichas? En este instante Oigan, ¿pero qué hacen? Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Qué me hacen? ¿Qué pasa? Ay, 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 ay Ay, ay 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 Oye Oye, agarraste el ritmo, pequeño ¿Ah, sí? ¿No estuvo mal, eh? ¿Cuándo vamos a comer? ¿Comer? Sí Me muero de hambre Ah, mira, pequeño Siento tener que decírtelo Pero el dúo dinámico se partió por la mitad ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir Es que nuestra sociedad está anulada Oye, ¿eso no es justo? Nadie dijo que fuera justo, viejo Considera esta una lección en ingenio callejero Del cuadrúpedo más osado de Nueva York Ahí nos vemos Yo te ayudé a conseguir esas salchichas La mitad son mía ¿Las quieres? Ven por ellas Pero allá es tu ciudad Recorro esta gran ciudad Que vibra a ritmo singular ¿Quién es aquí? Sí Y exploro con curiosidad Todas sus calles sin parar Y aprendo con velocidad Y actúo con gran espontaneidad No me preocupo No me preocupo La experta soy Y soy un triunfador A donde quiera que voy No me preocupo La experta soy Yo siempre salgo adelante A donde quiera que voy Si marchas a su ritmo Con gran solemnidad Pronto de la ciudad Serás la majestad No me preocupo La experta soy Y soy un triunfador A donde quiera que voy No me preocupo La experta soy No hay nadie que me detenga A donde quiera que voy Todo se vale En esta ciudad Y gozo como nadie De popularidad No me preocupo La experta soy No hay nadie que me detenga A donde quiera que voy ¡Espo PSG WES PSGhost Gracias por ver el video. ¿Qué? La cosa está aburridísima, viejo. Pon algo de acción. Pon la pelea de box. ¿Qué pasa contigo, viejo? ¿Por qué tan lento, Frankie? Mi nombre es Francis. Francis. No Frank. Ni Frankie. Francis. ¿De veras, viejo? A ver, ¿qué trajiste hoy, Francis? Lo que haya traído no te incumbe. Me quetrefe entrometido. Vean lo que traje. ¡Qué prodigio, Einstein! Ahora solo nos falta una cancha y una red. ¿Verdad que sí hay lugar para ocupar? ¡Ey! Lo que necesitamos son cosas de calidad como esto. ¿Qué tal? ¡Ah! Un trozo de cuero. ¿Un trozo de qué? ¿Qué te pasa, muchacho? Es una billetera de lujo. Mira. ¡Inmunda! ¡Ya es suficiente, Frankie! Eriste mi amor propio, así quédate por muerto. ¡Dense de tonterías! A Fagan no le gustará nada esto. Francis, ¿conseguiste comida? Pues no, yo... ¡Ay, Frankie, ay! Te tocaba traer hoy la comida. Otra vez comeremos periódico. Oigan, oigan, cálmense. Llegó su salvador. Tengo el honor de presentarles a su comida. ¡Salchichas a las doñas! ¡Salchichas! ¡Qué bien, Dayer! ¡Eres lo máximo! ¿Sigues siendo nuestro benefactor? Sí, y nos caes muy bien. Dinos cómo las conseguiste, Dodger. Verás, Rita, fue muy difícil. Solo lo hubiera hecho yo. Tuviste que pelear de viejo contra cuentos, pelear de cuentos, destrozaste. Imagínense. La esquina más transitada. Gente a ampellones. Un tráfico estruendoso. Y salchichas calientes. ¡Me encantan los cuentos de comida! En eso, Dodger, el cachorro perverso, entra en escena, pensando en el bien de su comunidad. Pero no está solo. Aparece su contrincante. Un monstruo psicótico, espantoso, con garras y colmillos filosos. Y con siete vidas, todas igual de hambrientas. Se le acerca con ira en sus ojos. Mi hora había llegado. ¡De pronto! ¡Cuidado, cuidado! La pandilla enemiga, salve de aquí. ¡Puede! 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 Bueno, ¿qué es? ¿Dónde quedó la bolita, eh? ¡Ah, es un mazano! Tranquilo, solo es un gato. ¡Mi madre, un gato! Es un feliz doméstico. ¿Cómo diste con este lugar? Estaba siguiendo a un perro. ¡Miende, miende, 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 miende! ¡Cállate! Porque un gato seguiría a un perro. ¿Para qué? Solo quería una de las salchichas que le ayudé a conseguir. ¡Es un espía! ¡Vamos a comérnoslo! ¡Será nuestro postre! ¡Lo vi entrar aquí, estoy seguro! ¡Miren! ¡Es el perro que está allá! Hola, pequeño. ¿Por qué tardaste tanto? No te asustes. ¿Con qué garras, eh? ¿Y con los míos? Me gusta la ira de sus ojos. Callen, si quieren, estoy viendo el partido. Yo iba a darte vergüenza que te ayudara un minino, campeón. Eh, Tinto, cálmate, viejo. Yo quiero ver cómo pelea el monstruoso gatito. Cuidado, Tinto. ¡Yo quiero jugar! Ya son muy grandes para esta noche. ¿Qué es esto? ¡Dejen de pelearse! ¡Dije que basta! ¡Basta! ¿Qué pasa con ustedes? ¿No ven que Sykes va a llegar de un momento a otro? Y no tengo su... No, 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 no. ¡Ya no me da mal! ¡Que no! ¡No, no! ¡Qué divertido! Bueno. ¡Ya, calmados! ¡Sykes! Está bien, ya escuché. ¡Ya voy! ¡No me tardo! A ver, muchachos, ¿qué trajeron? No me hagan quedar mal. ¿Qué trajeron? ¿Qué trajeron? No vale nada. ¿Qué han hecho? Oh, ¿cómo le vamos a pagar a Sykes, donón? ¿Gatito? ¡Vean quiénes llegaron! ¡Tenemos compañía! ¡Qué lindos perritos! En estos momentos iba saliendo. ¿Nos echaron de menos? Señor Sykes, este... No pude... Este... Me va a matar. ¡Oh, hola! ¡Qué noche tan hermosa! Justamente les decía a sus dos encantadores, ¿no? El dinero, Feigl. A decir verdad, le tengo algo mejor que dinero. Unos artículos de lujo que disminuirán considerablemente la venda que tengo con usted. Le encenaron su auto, ¿verdad? Lo digo porque puedo ver... Como en un espejo. ¡Ay, qué pena, qué pena, qué pena! No me interesa toda esta matura, Feigl. ¡Por favor, Sykes! Tenga piedad. Por favor, por favor. Creo que no has comprendido la gravedad de la situación. ¡Oh, no! ¡Sí lo he comprendido! Comprendo que si no caiga no me caigo. ¡Se lo juro! ¡Figl! Perdón. Te presté dinero, ¿no? Y aún no lo veo. ¿Sabes qué pasa cuando no veo mi dinero? Alguien sale lastimado. Personas como tú salen lastimadas. Me expreso con claridad. Rita, no alcanzo a comprender por qué prefieres vivir en este muladar. ¿Cuándo podrías estar viviendo con un tipo de clase como yo? ¿No es arriesgado usar todo el vocabulario en una sola oración? ¡Qué buena contestación, Frankie! ¿Tienes algo que decirme, gordito? ¡Vamos, hombre! ¡No les tengo miedo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Que les voy a dar su merecido! ¡Los voy a matar! ¡Suéltame! ¡Te digo que me sueltes! ¡Anda! ¡Suéltalo! ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? ¡Como tú, anciano! Oye, Rosco, Rosco, no me digas que perdiste el sentido del humor. No, yo no he perdido mi sentido del humor. ¿Ves? Me parece gracioso. Por favor, no, por favor, no, por favor. Tres amaneceres, tres anocheceres, tres días, Faken. Tres amaneceres, tres anocheceres, tres días, tres, tres y tres, son nueve. ¿Nueve? No, Faken. Tres. ¿Tres? ¿Quiere decir tres y hasta no más? No puede ser. Hoy sí que me ha ido mal. ¡Ah, Rosco! ¡Mira lo que encontré! Olvídalo de Soto. Tenemos que irnos. Me gustan los gatos. Y comérmelos. ¡Ya voy! ¡Esto no se quedará así! ¡Esto no se quedará así! Nos las van a pagar. Empezando por ese gato. ¿Ah, sí? Ni creen que les tengo miedo. Vengan y díganmelo, ni cara. A ver, vengan, 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 vengan. Van a pensarlo dos veces antes de volver a molestarnos. Bien, pequeño. ¿Qué les dije? Sé bien a quién elijo, ¿no es verdad? Ah, tres días. ¿Cómo vamos a conseguir todo ese dinero? ¿Qué más da? Nunca podré deshacerme de ese maniático. Mis días están contados y el número es tres. Es inútil. Gracias. A propósito. Y la nariz de ese no, ¿verdad? ¿Quién lo arañó? ¿Tú? ¿Tú? Sí que se necesita valor. Nunca hubo un gato en la pandilla. Necesitamos toda la ayuda posible. Es hora de irse a la cama. Mañana será un día difícil. Ah, no. Eso sí que no. Bueno, solo un capítulo. A ver en qué íbamos. A ver aquí, capítulo siete. Sparky se detuvo y se puso a rodar en un campo lleno de flores. Las florecillas silvestres le cosquillaban la nariz hasta hacerlo reventar de risa. Y luego, algo atrajo su atención. Era Tambor, el conejo. Sparky se puso de pie y ladró fuertemente. Así. Uf. A ver, hazlo tú. Claro, eres perro. Sparky sabía que Tambor correría y que él lo perseguiría. Pero Sparky no iba a atraparlo ni a lastimarlo. No quiero... Follow-teasta. Diego... Do... Estoy ideal de... No quiero que él se d Herrn que lleno de... pero obviamente. Es verdad. Ya puede estar. Ça va a ser. Yo, cuando voy afechar. No quiero ver. Es verdad. Vamos... Bike... Lo immigrants se pone. Y I kamo, yo que quiero que tú le sale. yo siempreγ informationalmente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los hombres muertos no compran comida para perros. Así que sonrían y tráiganme algo de valor. Gracias por ver el video. 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 Jenny, temo que ni tu papá ni yo podremos estar... ¿Qué pasa, Jenny? ¿Se encuentran bien tus padres? Se quedarán allá. No te preocupes. Seguramente llegarán a tiempo para tu cumpleaños. No. No sé, no sé, pero no te asustes, Jenny. Vuelvo enseguida. Corre, Sparky. Ven, búscame tambor. ¿Por qué tenía que pasarme esto precisamente hoy? Oye, mira esto. ¿Qué te parece? Bip, bip. Al diablo con Fegen. Vámonos de parranda en esta carcacha. Oh, ¿pero qué hice? Pobrecillo. Se debería darle vergüenza. Estoy seguro de que no le pasó nada. Solo a mi salud, poco a tu tío. Corre, perrito. Anda, levántate y corre. Oye, tipo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer? Ya sé, serás el vigía. Sí, eso es. Serás el vigía. ¿Qué es vigía? Ven por la ventana y asegúrate de que aún sea de día. Oye, oyecito, atrás hay una persona. Deja de molestarme, viejo. No ves que estoy trabajando, hombre. Solo me falta un alambre. Pero... ¿Qué fue? ¿Qué está ocurriendo? ¡Vámonos! ¡Oh, pobrecito gatito! Ven, déjame ayudarte. Jenny, ¿estás bien? ¿Qué pequeño? Debe haberse quedado en el auto. No debiste quitarle los ojos encima, Tito. Pues es muy difícil cuidar a alguien cuando te están achicharrando. ¿Y ahora qué? Tito, ven conmigo. Los demás regresan con Fagan. ¿De veras, Jenny? No podemos recoger a un gato callejero. Winston, míralo. El pobre se está muriendo de hambre. Ya sé que estás encariñándote con el menino, pero tienes que comprender. Tus padres te dejaron a mi cuidado. Me darán permiso, ya verás. Tranquilo, gatito. Yo te cuidaré. A Georgette no le va a gustar nada este asunto. ¡Levántate, Georgette! Tu público te espera. Hecha un desastre estoy Mas yo perfetta soy Un simple retoque Bastará Cuando una se debe al mundo Es su obligación Cuidar del menor detalle Y no por vanidad Mas por la humanidad Mis tampas cultural Pedicris excepcional Hasta a mí me cuesta creer ¿Quién soy yo para privar a todos de mi verdad? Solo yo que cuento con alcórnea a tu con dignidad Un defecto jamás Ni en mis patas verás No existe belleza igual A todos En brujo Con mi perfección Cautizante Con platilinaje Soy un personaje Admiradores Tengo a montón No me pueden resistir Penas me dan los pobres ilusos Ellos me aman y yo no los busco Aunque lo cierto es que no los culpo La perfección Soy yo Déjate pruebes esto Es una receta secreta que acabo de inventar Virgen Santa ¿Por qué, oh Jenny? ¿No crees que un poco de comida para gatos hubiera sido suficiente? Tonterías Le encantará Y yo creo, jovencita Que deberíamos haber esperado hasta que tus padres ¡Oh, Dios! Y para el gatito La especialidad Ups, para Jenny A ver Choco Cristi Jenny, te hablan tus padres ¡Bravo! Deja que les dé la noticia Oh, sí, señor Le aseguro que aquí todo anda a la perfección Georgette Yo no entraría ahí si fuera tú Todo está perfectamente en orden Aquí está Jenny Un gato ¿Qué significa eso? ¡Baf, baf! ¡Win San! ¡Baf, baf, baf! Uh, tendré que solucionar esto sola Hola Hola Ah, no pienses que soy descortés Pero, ¿sabes de quién es el plato del que comes? ¿Tuyo? Uh, qué gatito tan inteligente ¿Y tienes alguna idea de quién es esta casa? Yo creía que es de Jenny Bueno, puede que la casa sea de Jenny Pero todo lo que hay De perillas hacia abajo es... ¡Dia! ¿Y oye? ¿Ya conociste a Oliver? ¿No está lindo? Tengo buenas noticias Mis papás dicen que puedo quedarme con él Seguramente van a ser muy buenos amigos ¿Y el pequeño? Le seguimos el rastro Pero no lo rescatamos ¿Tuvieras visto el palacete ese? Cuando menos viven ahí A doscientas personas No hay que dejar que sufra las consecuencias Ella tiene razón Si no lo rescatamos Pronto lo van a torturar Por amor de Dios ¿Qué estamos esperando? ¿Qué hacemos con Fer? ¡Qué pena! Nuestro benefactor está siendo vejado Por culpa de nuestros futiles cometidos Oye, social español ¿Quieres, Frankie? ¡Francis! 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 ¡Francisos! Tenemos mucho que hacer Primero liberaremos al pequeño Y después nos encargaremos del jefe ¿De acuerdo? Sí, viejo, estoy de acuerdo Es de la familia De nuestra sangre Sí, sí En ese caso, atacaremos al amanecer Einstein, tú irás a la puerta ¡Francis! Jennifer No oigo que estés practicando Está bien, Winston Tengo que practicar, gatito Tú también quieres practicar, ¿eh? Siempre unidos vamos a estar Felices los dos Verás que así juntos tú y yo De la vida vamos a gozar Unidos los dos Espera y verás Que siempre en la vida Felices tú y yo Juntos vamos a estar La vida es la sangre Como Od Rails Sufrido women Ven Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Por Dios, no seas tonto! ¡Pégale, pégale! ¿Quién podrá ser? Einstein. ¡Quítate de ahí! ¿Quién es? ¿Qué desea? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, pero sí eres tú! ¡Ya verás, me las pagarás! ¡Ven acá! ¡No huyas! ¡Miren este lugar! ¡Chequenlo! ¡Está de lujo! Un chacral, un matiz. Todas son obras maestras. Es una casa preciosa, ¿no? Creo que nadie la pase mal aquí. ¡Ah, si esta es tortura, viejo! ¡Que me encadenen a la pared! ¡Tito! ¡Venimos para el pequeño, ¿recuerdan? ¡Lo rescatamos y nos vamos! ¡Te quiero mucho, Oliver! ¡Juega con Georgette! ¿Jugar con esa bola de estambre? ¡Ni que estuviera loca! ¡Uh! ¡Ah! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¡Winston! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No te asustes! ¡No! ¡No te me acerques! ¿Sabía que esto sucedería? Estás equivocado. No es a ti a quien quiero. ¿Ah, no? ¡No! ¿Y por qué no? ¿Acaso no soy un buen partido para ti, manchitas? Apuesto a que no sabes quién soy yo. He ganado 56 listones azules, 14 trofeos regionales. He sido campeona nacional seis veces. ¡Uy! Estamos muy impresionados, ¿verdad, muchachos? ¡Muy impresionados! Permita que me presente. Soy Ignacio Alonso Julio Federico de Tito. ¡No te me acerques, picho adquiroso! ¿Qué ocurre aquí? ¡Winston! ¡Escove, hermana! ¿Quién es Rex? ¡Eso no te importa! ¿Y tú, panzón? ¡Quítate de mi cama! ¡Deja eso grandísimo! ¡Uy! ¡Ya colmaron mi paciencia! ¡Lárguense de aquí, pero ya! ¡Winston! Tranquilícete, campeona. Nos iremos en cuanto encontremos a nuestro gato. ¿Y crees que me voy a dejar intimidar por un montón de perros pulgosos? ¿Su gato? ¡Pero qué tonta! Ustedes deben ser los amigos de los que no para de hablar. ¡Georgette! Algo muy extraño está sucediendo. ¡No! ¡Shh! ¡Rápido! Antes de que regrese, síganme. Míralo, Dodger. Creo que será mejor que olvidemos todo. ¡No! No pueden hacer eso, ¿no entienden? ¿Que no ven que el pobre está traumado? ¡Georgette! ¡Se acerca! ¿Qué pasa? ¿Por qué me...? ¡Pronto! ¡Hagan por aquí! ¡Ey! Aquí te dejo este recuerdo preciosa. Creo que le gusta, viejo. Podría bailar toda la noche. Podría bailar toda la noche. ¿Qué pasó, muchachos? ¡Empuérdate del sillón! ¡Mira el visto cómo manejó Frank el mayordomo! Mi actuación fue un éxito, ¿verdad? ¿Qué me dices de Tito y de las seis veces campeona? Oigan, pero es que... Es que no les entiendo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero... ¿Cómo no va a estar bien si está otra vez con su tío Tito? ¡No, no voy contento a ir! ¿Por qué fueron por mí? Fuimos a rescatarte. Te trajimos a casa. Pero es que ahora tengo un hogar nuevo. Y alguien que me quiere. ¿De qué estás hablando? Eres de la pandilla. Pero... Una pandilla es como una familia. Corrimos un gran riesgo al ir por ti. Lo siento mucho, Dodger, pero lo único que siempre... ¿Acaso ya no es esto un lugar digno para ti? ¿Ya no quieres juntarte con la chusma? No, no, no es eso. Todos ustedes me caen muy bien, pero... Había una niñita que... Quiero volver allá. No debimos traerlo, Dodger. Por favor, Dodger. ¿Quieres irte? Bien. La puerta es ancha. Pero acaba de llorar. Anda. Nadie te detiene. Oye, viejo, tranquilízate tú. Tranquilízate tú. Si no le gusta aquí, que se largue. Es inútil. Es esto. Así que ahí es donde andabas. Parece que a ti te está yendo bien. Probablemente tu amo gasta más en comida para gato que todos nosotros en un mes. Ha de estar muy preocupado por ti, él solo en su caserón y su dinero como compañía, con sus millones y millones de dólares para... ¡Eso es! ¡Estamos salvados! ¡Qué gran panza! ¡Me acaba de ocurrir! ¡Tróigame, papel! ¡Papel! ¡Es un plan estupendo! Estimado señor rico. Estimado señor riquísimo. ¡Oliver! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya llegué, Oliver! ¡Qué raro! ¡Oye, ayúdame a buscar a Oliver! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Oh, dónde puede estar! ¡Aquí no está! ¿Dónde estará? ¡Venga, gatito! ¡Hm! Estimado señor riquísimo dueño del gato! ¡Oops! Y si no me trae el dinero, ¿no volverá a ver a su gato? ¡Oh, no! ¡Jorget! ¡Ha sucedido algo terrible! ¡Raptaron a Oliver! ¡Oh, jorget! ¡Tú también lo querías! ¡Oh! ¡Lo trairemos de vuelta! ¡Ya verás! Este plan es infalible, Sykes, y tan sencillo como esto. Yo rapto al gatito y a usted le pagan mañana. Pedí de más en pago a su paciencia. ¿Qué dice? Es mi última oferta. ¿La toma o la deja? ¿Quién es? ¡Oh! ¡Ey! Eres tú. ¿Por qué no lo dijiste antes? Esa es una buena pregunta. Pero si está usted ocupado, podemos venir otro día. No seas tonto. Solo empuja la puerta. Dije empuja. ¿Qué dices? Usa el puño. ¡Ah, Fagel! Pasa, enseguida te atiendo. No. No, tortúralos. ¿Mmm? Sí. ¿Qué haces al final? Les pones encima la lápida de cemento. ¡Ja, ja, ja! Sí. Sí, así es. Vamos, no te preocupes. Dime, Fagel. ¿Me trajiste algo constante y sonante para hacerme feliz? Tengo un gato con un plan, Sykes. Digo, un plan. Un plan tan sencillo como un gato. El plan. Qué pena, qué pena, qué pena. ¿Qué voy a hacer contigo? Bueno, tengo un gatito. ¿A quién? Así que no tienes el dinero. Por favor, no, no, no. Deténgase. ¡Says, por favor! Esta noche recibo el dinero. Esta noche me lo va a dar. Un gato rico me lo va a dar. Digo, un gato de una familia rica no puedo. Esta noche vendrán con el dinero que le debo para recuperar. ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que aún hay esperanzas de salvarte. ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy orgulloso de ti. Sí, comienzas a pensar en grande. Tienes doce horas. Y recuerda, es tu última oportunidad. Cuando llegue a la hélice grande, de vuelta a la derecha. ¡Ay, Georgette! ¡No la entiendo! Esta no es la derecha, es la izquierda. ¡Estamos perdidas! No te separes, Georgette. Este lugar está muy tétrico. Es tarde. Hice un mapa perfecto. Estoy de acuerdo que tenía uno que otro tachón y las líneas me salieron chuecas, pero no mucho. Solo un poquito. Oh, Dutch. Oye, Rita. No me tocaron ni un pelo. Oigan, y si resulta ser un hombre enorme y perverso. ¡Es el FBI! Yo no fui, yo no hice nada. Es un complot que hicieron en mi contra. Escúchame, pequeña. Este barrio es muy peligroso. Mejor vuelve a casa. No puedo. Estoy perdida. Oh, estás perdida. No me digas, te ayudaría, pero en estos momentos estoy ocupado. A todo esto, ¿qué andas haciendo por aquí? Vine a buscar a mi gatito. ¿Tu gatito? Sí, se lo robaron. Bueno, pero, ¿estás segura? Tal vez estás en un error. O tal vez... Bien hecho, Fagel. Mire, hasta traje esto para rescatarnos. Trajiste tu alcancía. Es lo único que tengo. ¡Qué horror! Es cierto. ¿Qué clase de persona es la que se roba a un gatito? Pues yo, digo, tal vez, era alguien que estaba entre la espada y la pared, con la soga al cuello. A veces era un hombre pobre y desesperado. Aún así, estoy asustada. Mamá, yo sé qué hacer. Yo sé qué hacer. Tampoco yo. No. Adivina qué. Me encontré un gatito perdido. A ver, míralo. Tal vez es el tuyo. Oliver. Oliver. Mi gatito. Sex. ¡Sex! He estado a punto de... ¡Oiga! ¡Espera! ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Espera! ¡No puede ser eso! Si mantienes tu boca cerrada, puede estar por saldada tu venda. ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡Tiro tregua! ¡Tiro que tiro tregua! ¡Ya tengo la función! ¡Cuidado! ¿Qué pasó? ¿Estás bien, pequeño? ¿Y Jenny? ¡Se la llevaron! Tranquilo. La rescataremos. Oh. ¿Debeas? ¡Ey! ¡Deberisimísimas! ¿Y qué hacemos aquí parados? ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡No se atrojan! ¡Venga, amiga! ¡Al ataque! ¡Esperen! ¡Vuelvan acá! ¡Quietos! ¡Aceptados! ¡Espérenme! ¡Vuelvan acá! ¡Qué horror! ¡Y todavía nos falta entrar, viejo! Todo está cerrado. Tiene que haber una forma de entrar. ¡Sí, Francis! No yo, es pequeña. Solo comen cuando se los ordeno. ¡Francis! ¿Listo? ¡Adiós, mundo cruel! ¡Francis! ¡Ingenuos! ¿Maestro? ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Adelante! ¡Basco, beso todos! ¡Vamos, beso todos! ¡Miren quién es aquí! ¡Una reina! ¡Vaya! Al menos alguien cuenta con buenos modales. Después de ti, mi dulce. Cuchi-cuchi. ¡Qué cursi! Recuerden, lo hagan ruido. ¡Ah! ¡Oh! ¡Se me rompió una uña! ¡Qué barbaridad! Oye, deja de burlarte de mi chica. ¡Quietos! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Sí! ¡Voy a investigar! ¡Qué gracioso, señor Winston! Creo que no se ha dado cuenta de lo grave de la situación. Lo único que tiene que hacer es llamar a su jefe y decirle que se trata de su hija Jennifer. Muy bien. Escúcheme, tinto, Francis. Lo que quiero que hagan es... ¿No huele? Sí. Comienza la fiesta. ¿Quién es? Yo no ordené pizza. ¡Ahora hacemos así! ¡Ya, ya, 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 ya! Esos perros. ¡Oh, Oliver! Creí que nunca te volvería a ver. ¡Deprisa! ¡Eso, Oliver! Caballeros. Ah, ¿acaso vienen por su amiguita? Despídete, Francis. ¡No es cierto! ¡Guau, qué hembra! Francis, vigila los monitores. Rita, ven acá. ¿Acaso los tengo para que descanse? Vayanse de aquí a la gana. Francis, ¿me mueres en la costa? ¡Francis! ¡Santo cielo! ¡Ahí viene! ¿Ahora qué hacemos, Dodge? Mira, un cable. Yo ni lo pienses, viejo. Ya me achicharré muchas veces. Buena suerte, Alonso. ¿Qué? Te espero. Así sí dan ganas de ir a trabajar. ¡Vamos a trabajar! ¿Qué es esto? ¡Date prisa, Tito! ¡Qué tontos son! ¡Qué tonto! ¡Vamos! ¡Esto sí que está divertido! ¡Pero la fiesta ya concluyó! ¡Rápido, rápido! ¡Van! ¡Van! ¡Qué feo estás, viejo! ¡Pero tú estás peor de feo! ¡No me tú le ganas de feo! ¡Pero pensándolo bien, tú estás más feo! ¡No me tú! Gracias por ver el video. 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 No se te olvida pedir un deseo. ¿Quién quiere pastel? ¡Eso es, preciosa! ¡Tarán! Si no me equivoco, me debe 10 dolarucos. ¿Dónde estará mi chequera? ¡Uh, qué tarde es! Bueno, será mejor que me vaya. ¡Adiós! ¡Francis, Rita, Tito! ¡Vámonos! Jennifer, ¿no se te olvida nada? ¡Ah, sí! ¡Muchas gracias! ¡Me encantaron sus regalos! ¡Adiós, señor Fagan, y gracias! ¡Adiós, Jenny! Bueno, muchachos, ya es hora de irnos. Alonso, querido. Alonso, querido, ¿podría hablar contigo a solas? ¿A solas? ¡Claro! ¿Ya vienes, Alonso? Sí, 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 sí. Si quieren, váyase. Mi chica y yo tenemos que hablar. Sabes, no estás tan mal para ser un pelele cualquiera. Con un poco de aseo. ¿De aseo? ¡Eso es! Comenzaremos con un baño. ¡Baño! ¡Vámonos! ¡Oh, Dios! Volveremos a vernos pronto. Hasta luego, ¿eh? ¡Adiós, muchachos! ¡Muchachos, vámonos! Oye, pequeño, ¿no te gustaría quedarte con nosotros? Oye, viejo, a ti me no la ves por ahí. ¡Guau! Es que no me puedo quitar de encima. ¡A esa condenada! ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Adiós, Oliver! Alonso Federico vuelve en este instante. Oye, ¿crees que puedas con la campeona? ¡Claro! Sabes, no estás nada mal para ser gato. Te dejaremos un puesto bacán de la pandilla. Vicepresidente de la División Aristócrata. Nos vemos luego. ¡No me preocupo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué pícaros tan simpáticos! Triunfador, a donde quiera que voy. No me preocupo, experto soy. Yo siempre salgo adelante, a donde quiera que voy. No me preocupo, experto soy. Y soy un triunfador, a donde quiera que voy. Y soy un triunfador, a donde quiera que voy. Yo siempre salgo adelante, a donde quiera que voy. Yo siempre salgo adelante, a donde quiera que voy. No me preocupo, experto soy. Y soy un triunfador, a donde quiera que voy. No me preocupo, experto soy. No hay nadie que me detenga, a donde quiera que voy. Gracias por ver el video. 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 Gracias.